Bueno, compas, dicen que más vale llegar tarde que nunca, así que vamos llegando aquí a una fiesta que nos llamaron. Hay mil disculpas a la familia Gómez, mil disculpas por la invitación, que no llegué a tiempo, pero bueno, tenía compromisos por otro lado. Pero aquí estamos, más vale tarde que nunca, así que vamos a grabar un poquito de lo que queda. Aquí estamos en pleno centro del pueblo de Caciclán, está la palomilla que vino a visitar, los amigos de Mario Gómez en su cumpleaños. Gracias, así que Mario Gómez, vecino, feliz cumpleaños de aquí, saluditos de nuestro canal de YouTube. Tantas tradiciones les permiten en vivo directo de aquí, desde Caciclán de Morelos, hasta donde tú estás. Saludos. Ya es poquita gente, la mayoría ya se fue, ya se están niñando todos, pero aquí vamos llegando ahorita, vamos llegando ahorita, vamos a verlo a veces, vamos a ver. Aquí estamos en pleno centro, miren, estamos en pleno centro porque está el kiosco, allá al fondo está el kiosco, está el casino, ahí está la iglesia, la misa de Dios, tenemos la Virgencía de Aguadalupe ahí, cuidándonos. Vamos llegando, vamos entrando, vamos entrando. Gracias, Mario. ¡Vamos, vamos! Estamos invitando a los compas Mario Gómez, invitándolo a sus 70 años, 70 años a compas Mario, vamos a buscar a compas Mario, vamos a ver dónde está el compas Mario, vamos a buscar ahorita, vamos a ver dónde está. ¡Vamos, vamos, vamos! Está bien, está buenísimo, llegamos tarde, entonces qué bueno, qué bueno que llegamos, nos visitamos. ¡Vamos, vamos! ¡Esperante la barba! ¡Hola, pacientes! ¡Eso es todo! ¡Saludad, pacientes! ¡Ahí está todo el chico! ¡Hálole, águenos! ¡Arriba, Kwashi! ¡Sí, señor! ¿Y dónde está Koachi? ¡No los escucho! Se llama... ¡Nas de Lugia! Se llama... ¡El son! ¡El burro rojo! ¡El burro rojo! ¡El burro rojo! ¡el burro rojo! ¡Gracias! 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 O sea, el camino muy estrecho de los luchadores, b La gente de Morelos, B. ¡Gracias! Para todos ustedes, claro que sí, ahorita vamos, ¡gracios, gracios! Si me muero, ¿quién? Baila contigo, eso, se llama Alsona Tlacolodero Y es banda La Noblecita desde Tequicuico, Guerrero, sí señor La Noblecita desde Tequicuico, Guerrero, sí señor La Noblecita desde Tequicuico La Noblecita desde Tequicuico, Guerrero, sí señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!